buenos días buenas tardes buenas noches lo que corresponde somos jóvenes de luz y soy ricardo y os traemos la revista rapidita de este back to the future viaja al pasado que no es un juego que acaba de salir es un juego que tiene ya su tiempo de funko y por qué lo hemos comprado pues porque yo soy un loco de regreso al futuro y porque está en oferta de 10 euros y trae un delorean mini una miniatura de un delorean pintada pone incluye un delorean y siete miniaturas bueno siete miniaturas de plástico de plástico churri de riesgo pero tal perrete trae a einstein lo puedes jugar uno de los personajes de senstein es el perrete trae perrete a la novia de jessica parker jessica parker sí creo que se llama así yo sé que se llama la madre se llama lorren mira jennifer jennifer la madre se llama lorren y el mejor art george lorren sale beef que es el malo que salen todos los juegos de la casa futura siempre sale el beef tocándote las narices y aquí sale perrete de instint que en el otro de dados el perrete era las fichas de comodín vale y luego salen pues marty doc el delorean y bueno incluso aquí en las cartas de ventos y tal salen los amigos de beef sale el profesor ahí sale el profesor de novisada salen todos los personajes esto es un juego muy clásico de ir cumpliendo lo que tienes que hacer es que tú tienes la foto que eso está muy bien de los hermanos de esta basada en la primera película la primera sí y es súper temático eso si tienes la foto si tiene la foto de marty y sus hermanos que es aquella foto que cuando si él no podía arreglar las cosas en el pasado porque la realidad pasado provocaba que en el primer encuentro su madre se enamorase de él con lo que el padre ya no se enamora de la madre entonces empezaba a borrar la foto que si te lo coges con pinzas es un argumento un poco creepy bueno bueno que se enamora la madre del hijo entonces se empieza a borrar la foto y aquí es igual tú tienes aquí una cosa que si no haces que se enamoren vas quitando piezas de la foto y se van difuminando entonces tú tienes que hacer que se enamoró que al acabar el juego porque aquí no puedes acabar antes de tiempo tienes que acabar con el día que cae el rayo que eso también es divertido hasta que no llegue el día que cae el rayo tú no puedes escapar con el delorean por lo tanto tienes que tener al delorean enfocado en la plaza para que caiga el rayo como la película y tienen que estar enamorados y no haber perdido todas las piezas de la foto el resto de funciona es un tiradados es un tiradados con efectos con modificadores con cartas de eventos con con bueno pues el bif hace que no se enamoren y además hay cuatro colores de dados cada uno sirve tiene máscaras que van bien para lo suyo el azul es para bif el azul es para golpear a bif el amarillo y el verde era para conseguir las piezas del delorean si hay que arreglarlo antes de que claro el de loria necesita la lanza que ya para engancharse a la electricidad y ciertas cosas que que no tenían en los años que claro que es un coche del futuro y luego entonces aunque ya hayas arreglado el delorean lo tengas ahí en la recta final y la pareja ya esté enamorada tienes que seguir aguantando hasta el momento que cae el rayo los turnos que te propone el juego y que no se lee la cosa porque nosotros nos quedaban unos cinco turnos y ya lo habíamos conseguido y bif empezó a pegar hostias y ya y que se desenamorasen sí y empezamos a perder amor es muy curioso porque tienes tiradas de amor es que a ver a mí el juego ya sé vais a decir lo de siempre es un juego sencillo lo es es un juego clásico lo es a mí me ha gustado mucho y lo he encontrado que es un juego que para ser lo que es y no porque valga 10 euros para ser lo que es un juego divertido a ver yo si lo hubieras comprado por 40 euros hubiera pensado pero claro si lo encuentras en una oferta por 10 que el juego en sí está mejor de lo que yo me esperaba mucho mejor sí yo también está mucho mejor de lo que yo esperaba yo vi el mazmorra pacheco tenía una partida la vi antes de jugar y dije ostras pues esto no es tan sencillo como como el alien para entendernos aquí tiene chicha y además tiene una cosa que nos gusta mucho que es dados gestionar dados tiradas de dados es verdad que aquí a diferencia de otros juegos aquí cada dado tiene dos caras malas dos no una dos con lo que pero claro también eso lo puedes minimizar pues como con muchas cosas es verdad que que tiene muchas similitudes no tiene nada que ver pero con el otro regreso al futuro viajar golpe de tiempo porque los dados al final hacen lo mismo con los dados haces eventos y hacen lo mismo pero aquí lo haces en un tablero que es tematizado con la figura yendo de un lado a otro y allí lo haces con el DeLorean con los tres DeLoreans en las tres épocas allí viajas en el tiempo allí están en las tres líneas temporales bueno un juego clásico un juego que está bien te lo pasas bien no sé cuántas veces a otra mesa quizá yo lo juegue más en solitario con dos personajes y que se lo puede sacar a cualquiera esto no tiene solitario ¿eh? bueno pero con dos personajes bueno sí claro ya está y y la verdad que bueno nada mal todo bien en el juego si os gusta regreso al futuro bueno ya veréis que el manual es el cómic del niño que cuando que está leyendo cuando cuando marty llega al pasado o sea es la producción está súper cuidada está no a diferencia del otro aquí es verdad que han hecho como cómic es un poco están las ilustraciones son como un cómic vale más que dibujar más que intentando recrear la realidad a que es un cómic cosa que tampoco está mal le queda bien es verdad que los personajes son un poco raros marty parece que le falta media hora de microondas pero es porque son los ojos si le han puesto unos ojillos que no claro este actor era más es muy expresivo lo que tiene el actor era muy expresivo y aquí parece que se ha levantado la siesta y al doctor le han puesto gafas y la chica también sí el perrete pero bueno pero es el o sea cuando te haces un juego así el arte conceptual del juego tiene que estar todo encajado en que si tú haces una especie de cómic es verdad que todo el juego en sí es como un cómic de regreso al futuro a ver es un juego muy sencillito las miniaturas son pero si las miniaturas son pues como las del alien son de raven's burger son miniaturas son miniaturas solo style que significa que los detalles son básicamente que puedas ver que hay una persona de pie y que tenga un traje y unos zapatos pero es que el de lorean está pintado es que solamente tú vas a una juguetería a un juego de niños le compras un cachecito de estos y ya te vale 6 euros o 5 o 3 es que el juego te vale 10 bueno porque lo has encontrado que el juego creo que valía 40 no yo creo que no llegaba a 40 30 y pico incluso puede que haya estado 20 y pico porque esos juegos de funko eran baratos porque al final funko lo que tiene es que como tiene las licencias para hacer juguetes porque por los muñecos de funko y por muchas cosas lo que hace es sacar un juego el de t también es de funko y ha sacado muchos funko ha sacado el de los goonies también es funko sale estos juegos pero a mí tampoco me ha parecido una maravilla pero me han gustado más de lo que me esperaba yo me he divertido mucho jugándolo me ha parecido una partida oye y además sí que también dependes mucho de los dados porque hubo un momento que sólo nos salían las caras de biff si hay mucho azar ahí luego yo tuve suerte que me salió una ficha de esas de poder que podía volver a tirar las caras de biff si no hubiera sido un drama tal vez verdad que las primeras veces que lo juegas y te gusta la película ir destapando cartas y ver que hay frases y escenas de la película dibujadas como lo que yo te decía el otro día cuando jugué al aliens el juego de otro glorioso día en el cuerpo claro jugué con dos personas que les gustaba la película y se salían cada frase y cuando y allí en aquel juego son fotos las situaciones cada vez que te sale algo con una frase dices es una película que me gusta entonces eso es un plus el juego en sí es un juego sencillo que es divertido que está muy bien está bien producido es muy bonito y que bueno que lo puedes tener eso puede sacar a cualquiera sobre todo es muy sencillo ya está no le vamos a poner nota porque no porque no quiero escuchar tu nota a ver he dicho que me ha gustado más de lo que me esperaba es un juego sencillo a partir de 10 años yo tampoco es que sea una loca de regreso al futuro como tú un juego prospero que tiene nada más que tiene muy buena producción yo sí yo soy muy loco de regreso al futuro y yo lo he comprado aunque dentro hubiese hubiese un ladrillo que el otro de regreso al futuro del golpe de dado me gusta mucho este simplemente pues bueno me ha gustado me sacas los dos yo siempre voy a preferir antes jugar al otro que a este vale concurso es el tercer juego que hemos jugado de regreso al futuro cuál era el tercero el escape aquel sí que estaba tematizado aquel era mucho pero ese sí que era fácil para hacer sí porque estos juegos que salen con licencia al final les bajas la les bajas el nivel porque sabes que vas a llegar a un público a lo mejor esto te lo puedes encontrar en unos grandes almacenes para entendernos entonces cuando ya le estás bajando esto lo vendes en amazon le estás bajando el nivel también es verdad que tienen que pagar licencias aquí pagan la licencia fíjate universal y amblin vale el ambiente spielberg universal claro significa que tienes que vender mucho entonces tienes que ir a un público amplio porque si no te quedas ahí esto no son estos son digamos adaptaciones de películas a juegos de mesa que pueda jugar todo el mundo que te que si te gusta la película te gustará mucho porque está muy tematizado y que no sea muy caro y que dentro encuentres cositas juguetitos y tal y te lo pases bien que si te gustan los juegos muy complicados se va a quedar corto seguro si para mí me gusta mucho normalito mucho m h h como es muda m u c o vale pues nada es que no hay nada más que decir vale si lo veis por ahí lo veis de oferta oye si lo ves a 10 euros comprarlo porque lo vais a pasar bien si os gusta regreso al futuro sobre todo aunque veis que aquí pone back to the future el juego está todo en castellano sí viaje al pasado está en castellano sí claro porque es que el de funko hay el dt que cada vez compré por 10 euros es edición bilingüe todo está en portugués o brasileiro y en español cada carta tiene los dos textos aquí no aquí está todo en castellano claro eso también es para abaratar hacen la edición bilingüe vale pues esa ha sido nuestra opinión de viaje a perdón back to the future o regreso al futuro viaje al pasado nos despedimos hasta otra si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos